Hola, hola, bienvenidas nuevamente aquí a nuestra casa, aquí en el taller de manualidades y en esta ocasión miren como estoy, rodeado de todos los muñecos que hemos hecho en esta temporada muchos de ellos están en todos los cuadernillos, los últimos cuadernillos, cuadernillo 8, cuadernillo 12 las fundas de silla en el 27 y así, los muñecos sentados, las piernas largas, aquí tengo otro el Frosty Cris con su esfera, acá tengo los conos que seguramente ustedes los recuerdan el Frosty acá sentadito, si usted tiene su casa en la vitrina así, llénela de muñecos para navidad saque todo lo que no es navideño y de con igual se le va a ver espectacular su casa, yo se lo aseguro y hoy día con qué vamos a trabajar, vamos a hacer un proyecto de cartonaje que es este que tengo acá y que está en el cuadernillo número 23, seguramente ustedes lo tienen, lo tienen ahí entre la colección yo les he dicho a muchas de ustedes, hagan una lista del 1 al 27 y vayan tachando los cuadernillos que ya tienen porque a veces me dicen, profe, no sé qué cuadernillo me falta, yo digo, oye, me va a disculpar, yo menos lo sé entonces, para eso, hágase una listita del 1 al 27 y tache los que ya tienen y vea si tiene o no tiene el cuadernillo 23 pero qué es esto, bueno, esta es una campana que en la cual hemos hecho un pequeño paisaje con unos pinos, está nevando acá que al final parece una cordillera un Frosty aquí al costado y abajo un poquito de nieve vamos a ver entonces el paso a paso de este proyecto bueno, como es la técnica del cartonaje, en primer lugar sacamos el molde en cartón siempre al cartón le quitamos medio centímetro de la medida que lleva el molde para que nos deje el margen de costura y así no tener que agregar margen a la tela luego, los pasos del cartonaje son siempre los mismos acolchamos esto y para eso le ponemos un trozo de napa, esponja o cualquiera de estos productos que nos permiten hacer más suavecito y me ha pasado, aquí te va saliendo la silicona pensé que estaba tapado aquí el agujero uno acostumbra dejar las siliconas destapadas y esto se seca rápido y al mismo tiempo hace de tapón acostumbro pegar con silicona líquida porque por lo general la silicona de barra va quedando un cordón grueso que tiende a ponerse duro y se siente mucho espeso a veces lo hago por apuro pero es lo ideal es usar la silicona líquida para esto o bien otro pegamento líquido pegamos eso allí fíjense que siempre yo pego, corto el cartón y él lo pego sobre la esponja un poquito más grande, entonces es más fácil que cortar la esponja y hacerla calzar al agujero del cartón entonces ahora uno corta lo que sobró nomás y estos rellenos, perdón, esto que sobra, me adelanté, lo uso como relleno después cuando hago almohadones todos estos pedacitos de esponja, de algodón, de napa, como son más suaves me hago unas almohadillas, hago una funda primero con alguna tela de cualquier color nomás, un rectángulo, un cuadrado, como se hace vaya a ser su almohada ando muy disperso hoy día, y la ocupamos como relleno entonces tengo acá eso luego vamos a sacar la parte trasera y la parte delantera en este caso voy a usar color azul para que nos dé la idea del cielo atrás voy a hacer un azul liso y por el frente voy a hacer un azul, en este caso tengo un azul estrellado, lleno de estrellitas ahora, yo sé que muchas de ustedes no tienen estas telas no tienen estas telas, bueno, algunas, algunas yo he tenido y en algún momento las he mandado a todas las regiones de Chile ahora también, en este momento me quedan algunas y siquiera algún pack de telas son packs de cinco cortes, también puedo solicitarlos ya, entonces acá tengo eso le iba a decir, si no encuentro una tela estampada una vez que tenga terminado el proyecto, con estos glitter, lentejuelas después de aplicar algunos brillitos o el glitter hace ahí algunos asteriscos a modo de diseño ya, tengo esto esto va a llevar encima la nieve que la tengo cortada acá lo ubicamos en la parte superior nos va a dar la idea de una montaña nevada y en la parte inferior ubicamos esta otra pieza que sería el piso van a pasar punto festón voy a pinchar por el momento solamente con alfileres toda esta parte lo que llamamos festón interior no vayan al contorno ubicamos eso primero les digo muchas veces que traten de usar colores contrastantes ahí en el caso de la cordillera voy a tener que usar hilo azul voy a tener con azul y el contorno ahí usan azul y blanco entonces tengo acá eso está presentado entonces festón en esta parte y festón acá luego también pasos ya conocidos nuestros tomamos con alfileres algunos puntitos de alfileres por aquí por allá y van a empezar a dar contorno a todo eso bueno estamos acá donde manualidades van Gogh y vamos a tener vamos a retirar esta y sacamos la otra que tenía ahí abajo esto se guarda y nos queda esto aquí ya tenemos fíjese acá esto era blanco y festoneado con azul todo esto con azul yo siempre digo a mí me gusta que el festón se note que se destaque por lo tanto bueno si su festón no es muy bueno que a veces queda más ancho más cortito entonces hágalo del mismo color pasará ahí sin que nadie se le cuente pero si su festón es parejito y todo eso ahí traten de hacerlo con un color que contraste eso excepto las caras yo para las caras por lo general uso el mismo festón color piel o color blanco que no se me vea una cara con pequeños cortecitos tenemos listo entonces la parte del fondo vámonos ahora al muñeco en sí al frosty siempre yo los dejo más raritos para que no se me pierda las piezas para más paso a paso ya que hacemos en primer lugar el cuerpo voy a ponerlo acá sobre el azul el cuerpo le he aplicado media chaqueta a ese lado por otro lado tengo el cuerpo a la parte trasera un trozo de esponja ubicamos este otro acá ¿sí? por otro lado la otra manga que va a ir acá va a tener esa sí allí la cereza a esta manga le he puesto en este caso la tela estampada tela lisa y un trozo de relleno y he cosido toda esa parte esto lo vamos a ubicar acá así y van a pasar punto festón en todo todo el contorno aquí nos queda esta se levanta a diferencia de esa que está pegada completamente cocida entonces esta nomás que se hizo separar y lleva esta lleva un poquito de nada a esta la vamos a empezar a armar por otro lado tengo acá la cabeza que sería esta el el sombrero esto lo he hecho muchas veces esto lleva acá unas patitas ahí entonces esto entra así de modo que esas piezas quedan detrás esta mientras esa se calienta porque al parecer la había dejado desenchufada hay un poquito de silicona le ponemos lo mismo al otro lado estoy pegando por la parte posterior esto va quedando así y la parte de la copa del tradicional frosty que lleva por lo general su sombrerito de copa entonces ahí tenemos nuestro la carita con su sombrero y eso lo vamos a ubicar en la parte del cuello y ahí tendríamos listo la parte del muñequito y entonces se nos seca y nos vamos a la escoba la escoba he cortado tres veces el molde que sería la pieza principal de la escoba lo que llamamos las estigas tengo acá tres veces una dos ahora si su pañuel si fuera muy delgadito corte cuatro cortamos tres así vamos a poner una en la parte frontal media luna arriba y la otra en la parte trasera así como un sándwich de tres capas punto festón la parte café solamente en este caso las medias lunas de aquí hasta allá punto festón y acá punto una especie de hilván por el frente nos queda así entonces la tengo cosida punto festón la tengo cosida y ahora con tijeras le cortamos aquí cada una para que nos queden ahí las espigas no sé si la palabra mecha será latina en general nosotros aquí en Chile le llamamos las mechas de la escoba si será una palabra española o será solamente una palabra muy chilena entonces tengo eso y vamos a tenemos la escoba luego le pegamos un palillo esto lo vamos a ubicar al final el palillo y tengo también una casita una casita tenemos acá y dos pinos de navidad que están hechos con un trocito de relleno que en este caso estoy usando esponja muy muy delgadita también los respectivos troncos de los árboles entonces vamos al armador ubicamos en primer lugar vamos a dejar acá como va esto se está calentando entonces ubicamos los árboles un árbol por acá un trocito del tronco obviamente que le va a dar sostén a este árbol y estamos usando los tradicionales abetos que son nuestros abetos navideños este otro lo voy a poner un poquito montados allí el espacio que tenemos no es muy grande así que es como formando un paisaje acá este lo dejamos acá tenemos entonces los arbolitos fijados yo acá le doy unos puntitos después uno los retoca donde ve que quede más suelto vamos a ubicar esta especie de casita tipo pajarera vamos a ubicar acá debería también llevar un palillo que la sostenga acá no lo veo entre las cosas que tengo a mano pero ahí yo le dejo la pajarera por el frente allí o sea acá acá debería llevar un palillo un palito para que la sostenga ubicamos acá a nuestro frosty un poquito salido de la escena termina la silicona igual el consejo que les doy siempre cuídense de la silicona quema y quema fuerte ahora vamos a tratar de voltear esto sin quemarme ubicamos acá a este muñequito ahí vamos allí ubicamos el palillo por eso no lo pegue a la escoba recién porque lo pego separado que quede por allí atravesando la escoba ahí que está ahí y le estaría faltando un par de guantes son dos trocitos de españolense esto ahí es festoneado acá estoy yo haciendo una pequeña trampa porque realmente me olvidé de los guantes y recién me di cuenta que no estaba entonces por eso que lo hago ahí pero de ustedes nadie más lo va a saber sí secretos del profe que hay entre nosotros ¿no es cierto? somos a todos nos pasa y si esto esto podría ser festonear los dos trocitos y ahí ubicamos el otro trocito de ese mire como nos va quedando nuestro paisaje que lo estamos haciendo en una campana y vamos le ponemos ahora que nos falte lo he dicho muchísimas veces la terminación principal que es como lo vamos a colgar un trozo de cartón he pasado un hilván recojo ahí un trozo de tela que está sobre un cartón y acá esperamos un trocito de cinta una dos silicona caliente volteamos nuestra campanita ubicamos acá el colgante vamos a dejar eso por un lado miren nuestras campanas y miren de la misma forma como se hizo este proyecto en otro cuadernillo no estoy seguro si es el mismo en otro está este otro que es la forma en este caso es un árbol de navidad y el paisaje es similar he ocupado los mismos moldes del pinito he agregado algunas casitas la misma casita que estaba en el otro lado aquí las puse más grandes más pequeñas una estrella le agregué un trineo la técnica la misma primero preparo la base preparo las piezas por separado y luego ubico incluso esta misma escena la podríamos poner acá y así como en otro cuadernillo si no me equivoco está la escena sobre una esferita esas que yo llamo cebollitas de navidad que son los típicos adornos de navidad le gustó el proyecto que hay que hacer un me gusta en primer lugar para que le sigan llegando los videos de presentación de nuestros cuadernillos y de nuestros tutoriales también suscríbase si es que no está suscrita así le va a sonar la campanilla cada vez que hay un video nuevo y solicítelo siempre por nuestras redes sociales a través de facebook instagram whatsapp que está al final el whatsapp está siempre al final de nuestros videos los cuadernillos se envían a todo chile en formato papel o correo electrónico y para todo el mundo en especial para toda nuestra américa morena américa latina por correo electrónico nos despedimos aquí rodeado de nuestra galería de muñecos de navidad hasta la próxima nos vemos